Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de React, en el que estamos dando nuestros primeros pasos. Si recordáis, en el vídeo anterior, en el vídeo número 5, llegamos a crear nuestra primera aplicación con React. El objetivo que yo perseguía era que aquellas personas que nunca habíais trabajado con esta biblioteca, con React, pues vieseis por primera vez el esqueleto de una aplicación creada con React, para poder comparar esa aplicación con la que hicimos hace un par de vídeos, la misma aplicación en Javascript puro, y pudieseis comparar, como digo, lo que es una aplicación creada con esta biblioteca, con una aplicación que no se ha utilizado biblioteca alguna. Y a raíz de ello, surgieron una serie de comentarios en el vídeo anterior, que me gustaría comentar, valga la redundancia, con vosotros en este vídeo, porque creo que es necesario. No tenía pensado hacer este vídeo, pero a raíz de los comentarios del vídeo anterior, pues sí que creo necesario hacer este vídeo antes de continuar, porque muchos de vosotros me comentabais de utilizar, en vez de CRA, Create React Application, pues utilizar Vite o utilizar Next. Bueno, pues es lo que pienso comentar en este vídeo. Vamos a ello. Antes de ponerme a comentar lo que vosotros comentáis en el vídeo, bueno, pues aquí está el resultado de la aplicación que creamos en el vídeo anterior. Como digo, mi único objetivo era que aquellas personas que nunca habíais visto React antes, pues pudieseis observar por primera vez, el esqueleto de una aplicación creada con React, para poderla comparar con la misma aplicación creada con Javascript puro, sin utilizar biblioteca alguna, y ese era mi objetivo. Pero me he dado cuenta de que hay muchas personas viendo estos vídeos que ya tienen conocimientos en React, lo cual me parece estupendo. Pero sí que creo necesario hacer algunas precisiones o comentar algo, dialogarlo entre nosotros, ¿no? Porque creo que hay algunas cosas que pueden llegar a confundir a personas que no tienen experiencia previa con React y que lean esos comentarios en el vídeo. Vamos a ello. Bien, este es el vídeo anterior, y estos son los comentarios que a día de hoy, 29 de abril de 2024, pues hay en este vídeo, ¿no? El primero que me gustaría comentar, echando un vistazo, pues es el que nos hace aquí este compañero de Alfredo Sánchez Online, que nos dice que C.R.A. ya está abandonado por parte de Facebook, que lo ideal sería utilizar Vite. Bueno, pues desconozco sinceramente si está abandonado por parte de Facebook, seguramente sea así, ya que lo dices tú y yo lo desconozco, pues te creo. Pero lo que sí sé es que a día de hoy, 29 de abril de 2024, C.R.A. no se considera obsoleto. Quizás el equipo de desarrollo de Facebook haya pasado a utilizar otras herramientas, pero no está obsoleto. Y como no está obsoleto, pues me veo obligado a explicarlo en un curso de React. Por supuesto, también voy a explicar Vite y también voy a explicar Next, pero también me veo obligado a explicar C.R.A. Por hacer un símil comparativo para que lo entendáis, es como cuando en el curso de Java, esto pasa en todos los cursos, ¿no? En todos los cursos me pasa. Pero os comento lo que me pasa muchísimo en el de Java. A ver el de Java, yo explico Swing y también explico JavaFX en mi curso de Java tutorizado. Y hay muchas personas que me dicen que por qué explico Swing si JavaFX ha venido a reemplazar a Swing. Y es verdad que JavaFX ha venido a reemplazar a Swing, pero tengo que explicar Swing. Me veo obligado a explicar Swing porque aún forma parte del estándar de Java. A día de hoy, 29 de abril de 2024, forma parte del estándar de Java. Seguramente en el futuro deje de formar parte del estándar de Java y sea reemplazado definitivamente por JavaFX, pero me veo obligado a explicarlo porque forma parte de Java. Bueno, pues con esto ocurre exactamente igual. C.R.A. hasta el momento que yo sepa no está obsoleto. Quizás está siendo reemplazado en estos instantes sin llegar a estar obsoleto por Vite, que lo voy a explicar, y por Next, pero no está obsoleto. Y por eso me veo obligado a comentarlo. Y bueno, pues este comentario se repite. A lo largo de los comentarios del vídeo, pues aquí otra persona me hace el mismo comentario. Te recomiendo valorar que en futuros vídeos, en lugar de usar Create React App, utilices Vite. Sí, estoy en el vídeo 5. Estamos dando nuestros primeros pasos. Me imagino que sabréis que Create React App es ideal para crear aplicaciones React sin tocar configuración alguna. Entonces, como yo lo único que pretendía en el vídeo anterior era que vieseis los que no han utilizado esta biblioteca, que creía yo que ibais a ser muchos, pero creo que sois más los que ya trabajáis con esta biblioteca que los que no, pero bueno, pretendía que vieseis simplemente el esqueleto de una aplicación React sin más, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente en el futuro voy a utilizar Vite, voy a utilizar también Next, lo comentaremos, pero como no está obsoleto, como decía antes, lo tengo que explicar. Y es que, respondiendo a este comentario, aquí hay una persona que acierta perfectamente con lo que yo intento expresar con este vídeo, ¿no? Y sobre todo con esta primera frase. Frase. Como todo en la vida, depende. Y así es. Como todo en la vida, depende. Y ahora después os daré unas cuantas pautas. Es decir, depende de la aplicación React que quieras crear y lo que vayas a hacer con ella en el futuro, pues a veces te vendrá mejor utilizar C.R.A. y otras veces te vendrá mejor utilizar Vite y otras veces te vendrá mejor utilizar Next, porque como todo en la vida, depende. Y efectivamente, pues C.R.A. está siendo reemplazado poco a poco por Vite, pero aquí también esta persona comenta algo bastante acertado. Algo sesgada la opinión de todos era Next. Vite es ideal para aprender React desde cero y añadirle lo demás. Adicional que Next usa Webpack como compilador. Bueno, todo esto lo comentaré, ¿no? Pero como todo en la vida, depende. Y hay que tener cuidado con opiniones que sean sesgadas. Y sobre todo, que es otra cosa que quería comentar, ojo con afirmaciones de esto está obsoleto. Y esto lo digo porque me ha pasado en otros cursos de personas que entran a comentar en los vídeos y dicen esto en concreto está obsoleto cuando no lo está. Entonces no tendría mayor importancia si eso quedase para esa persona que lo comenta. El problema es que hay muchas más personas que lo leen. Y se lo creen. Es decir, cuando alguien dice esto está obsoleto, hay cientos de personas que entran en ese vídeo, leen el comentario, y de esas cientos de personas que han leído el comentario, pues hay bastantes que se lo creen. Y se van del curso. Que tampoco es que me importe especialmente. Pero es que esa huida del curso está basada en una afirmación falsa. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones. Por cierto, os recomiendo que si tenéis tiempo, pues vayáis a Google y le digáis, por ejemplo, CRA vs Vite. Por ejemplo, ¿no? Y aquí pues sabráis los dos primeros enlaces que nos ofrece Google a esta comparativa. CRA vs Vite. Y que lo leáis, ¿no? Están en inglés, pero creo que puede ser positivo leerlo. Mirad, este primer artículo está firmado el 23 de octubre de 2023. O sea, que es relativamente reciente. En el momento de hacer este vídeo estamos en abril de 2024. Y creo que es muy ilustrativo, ¿no? Porque aquí dice Vite vs. Create React App. Choosing the right tool for your React Yes Project. Es decir, eligiendo la herramienta correcta para tu proyecto de React. El título ya nos indica, nos lleva a pensar, que depende, como decía el comentario del vídeo que os he enseñado antes, depende de lo que quieras hacer, pues tendrás que utilizar una herramienta u otra, ¿no? Y aquí nos dice, no lo voy a leer ahora porque es largo, pero os recomiendo que entréis y que lo leáis, bueno, que es crear una aplicación React. Y fijaos, ventajas de utilizar CRA. Configuración cero, soporte oficial, ecosistema establecido y leer la descripción. Todas estas son las ventajas de crear una aplicación con React. Y como siempre, pues que es Vite y ventajas de utilizar Vite o Byte. Yo lo suelo pronunciar Vite. Entonces, pues nos dice que es un desarrollo ridículamente rápido, configuración flexible, porque al contrario de lo que ocurre con CRA, donde la configuración ya viene predeterminada, aquí eres tú, con Vite, el que establece la configuración, lo cual te da mucha más flexibilidad para tus proyectos. Y ventajas derivadas, ¿no? Te dice, usa Create React App si, bueno, pues quieres hacer todas estas cosas. Prefieres una configuración cero para empezar rápidamente, que es lo que yo quería en el vídeo anterior. Si solamente quería mostraros el esqueleto de una aplicación con React, ¿para qué me voy a meter en configuraciones en el vídeo 5? Cuando además intuyo, a lo mejor erróneamente, que los que están viendo este curso en el vídeo 5 no tienen ni idea de React todavía. Pero ya veo que me equivoco, que hay muchos que trabajáis con React. Y aquí, use Vite si, bueno, pues quieres un rendimiento y una velocidad crítica para tu proyecto, una configuración más flexible, trabajar con múltiples frameworks del frontend, del lado del frontend, no solo con React, es decir, si vas a trabajar con más frameworks. En fin, conclusión. Ambos, Create, React App y Vite, son excelentes herramientas y elegir entre una y otra depende de los recursos, de los requerimientos, mejor dicho, de tu proyecto y de las preferencias personales, ¿no? Y aquí te dan más razones. En la otra página que he abierto, el artículo, está firmado en enero de este año, de 2024. Y viene, pues más o menos, en la misma línea. Y es muy ilustrativo este artículo, ¿no? Es decir, creación de, bueno, Create, React App versus Vite, ¿no? Y aquí, pues nos hablan de lo mismo. Os recomiendo que lo leáis. Entonces, pero antes, evidentemente, sois libres a hacer lo que os dé la gana. Pero antes de lanzar comentarios, no en este curso, ¿eh? No lo digo por nadie en concreto. Lo digo porque tengo ya 1700 vídeos en el canal, llevo 12 años subiendo vídeos y siempre pasa lo mismo, ¿no? Antes de hacer afirmaciones categóricas de esto está obsoleto, que lo pueden ver otras personas y llevarles a la confusión, es tan sencillo como meteros en Google, como acabo de hacer yo, e informaros un poquito antes de hacer determinadas afirmaciones. Y bueno, pues volviendo a los comentarios y echando un vistazo, pues más comentarios acerca de eso, ¿no? Ya no se recomienda utilizar CRA. Bueno, pues depende del proyecto. Si quieres crear un proyecto rápido, ligero, y quieres tener flexibilidad en la configuración, pues Vite es ideal. Pero si quieres hacer otras cosas, quizás CRA es más apropiado, ¿no? En fin. Bueno, aquí alguien comenta con Next. También hablaremos de Next, ¿no? Y bueno, más comentarios en este sentido. Y visto esto, me he tomado la molestia de crear un par de diapositivas para aclarar, pues todos estos puntos, sobre todo para aquellas personas que están iniciándose en el manejo de esta biblioteca, ¿no? De React. Entonces, bueno, brevemente, ¿qué es CRA? Create React App, que es la herramienta que utilizamos en el vídeo anterior para crear nuestra primera aplicación en React. Bueno, pues es una herramienta que tiene el respaldo oficial de Facebook. Hay un compañero que dice que Facebook ya ha abandonado el uso de esa herramienta, pues seguramente sea verdad. Pero en principio tenía el respaldo oficial de Facebook porque fue Facebook quien comenzó a utilizarla, ¿no? Y lo más importante, que aquí lo pongo en negrita y subrayado, que, bueno, pues si quieres empezar un proyecto de React sin configuración alguna, pues es ideal utilizar esta herramienta, ¿no? Porque viene con una configuración predeterminada. Entonces, bueno, quizás para comienzos rápidos, sin meterte en camisas de 11 varas, pues sea una herramienta apropiada, ¿no? Para aquellos que ya tengáis ciertos conocimientos, que sepáis que incluye Webpack, lo visteis seguramente en consola cuando creamos la aplicación en el vídeo anterior, Babel y Slin, entre otros, ¿no? Y esto, bueno, pues permite que te olvides de configuraciones y te centres en escribir código. Eso es CRA, que será reemplazado por Vite seguramente, pero a día de hoy sigue siendo válido, no está obsoleto. ¿Qué es Vite? Bueno, pues una herramienta de configuración más nueva, que ha ganado un impulso significativo en la comunidad de Javascript, que por supuesto veremos en este curso, ¿no? Diseñado pensando en la velocidad, ofreciendo pues un enfoque de desarrollo diferente al que nos ofrecía CRA, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, pues se aprovecha de las funciones modernas del navegador y esto es ideal, pues para tener una experiencia de desarrollo extremadamente rápida y es ideal también con vistas a futuro. Por eso se dice que va a reemplazar a CRA, porque se aprovecha muy bien de las nuevas funciones que vienen con los navegadores. Bueno, pues eso con vistas a futuro es ideal, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizar CRA? ¿Por qué utilizar Vite? Ya lo hemos visto antes en los artículos que os he enseñado, pero aquí os pongo unos puntos. La primera razón, quizás, por la que utilizar CRA en lugar de Vite, y con esto pues habrá muchos que estaréis de acuerdo o no, sobre todo los que utilicéis esta biblioteca, ¿no? Es la compatibilidad y la estabilidad, ¿no? Create React App ha sido una de las herramientas estándar para iniciar proyectos React durante años, ¿no? Y eso pues implica que tiene una adopción muy significativa, que hay una gran cantidad de recursos, de tutoriales, de soluciones a problemas comunes disponibles. Entonces yo entiendo que para aquellos que comienzan, pues creo que deberían verlo, creo. Y por eso lo voy a explicar y lo estoy explicando en el curso, ¿no? Y además tiene también una estabilidad bastante probada. Lleva mucho tiempo y, bueno, pues puede que sea más pesado que otras, pero es una herramienta estable para el desarrollo y las aplicaciones React. Entonces, este es un buen motivo, ¿no? Para utilizarlo. Otro motivo, menor configuración. Os lo acabo de explicar, ¿no? Aunque ambos, porque también Vite ofrece una experiencia de inicio rápido sin configuración, CRA viene con una configuración de las que se denomina de caja cerrada. Se denominan así este tipo de configuraciones, de caja cerrada. ¿Qué significa esto? Pues que evitas muchas configuraciones gracias a herramientas como Babel, Webpack, y esto pues puede ser ventajoso para quienes prefieren no meterse en estas cosas de configuraciones personalizadas y que quieran adherirse a un estándar que ya está funcionando, ¿no? Otra ventaja, la comunidad de soporte. Esto viene derivado de las ventajas anteriores. Y esto lleva un montón de años funcionando, pues la comunidad de soporte es muy amplia. Y además hay un montón de plugins y de extensiones. Ya que, pues este sistema CRA, pues está más maduro que los otros. Es que es así. Integración con herramientas de desarrollo. Viene configurado con herramientas de prueba, que han sido, valga la redundancia, probadas durante mucho tiempo. Viene con configuraciones predeterminadas para ESLint, como os he dicho antes, para mantener la calidad del código, en fin. Todo esto son ventajas derivadas del tiempo que lleva funcionando. Otra ventaja, bueno, pues los conocimientos existentes. También ventaja derivada del tiempo que lleva funcionando, ¿no? Hay mucha gente que ya está familiarizado con este tipo de configuración y funcionando en CRA. Bueno, pues quizás eso nos lleva a la otra ventaja, que es un cierto conservadurismo a la hora de desarrollar, ¿no? Pero bueno, puede ser que haya gente que prefiera este tipo de ventajas respecto a las que nos ofrece Vite. ¿Qué ventajas nos ofrece Vite? Bueno, pues un inicio y recargas más rápidos, ya que los módulos son procesados por el navegador directamente, ¿no? Y esto va a reducir el tiempo inicial en el servidor de desarrollo. Y muy importante, acelera el tiempo de las recargas en caliente. Esto lo explicaremos detenidamente en el curso, no os preocupéis. Menor uso de recurso, más ligero. No necesita empaquetar todos los módulos antes de servirlos, con lo cual eso ahorra muchísimo consumo de recursos. Y esto es muy ventajoso en proyectos grandes, ¿no? Configuración más flexible. Claro, si esto ya viene con una configuración en caja, mientras que Vite no, pues quizás sea más laborioso meterte a configurar, pero también va a ser más flexible. Es decir, las ventajas de uno son las de ventajas del otro y viceversa. Aunque es cierto que Vite está más enfocado al futuro y reemplazará, pues seguramente, a CRA, ¿no? Viene con soporte integrado para TypeScript, JSX, del que ya hemos hablado, CSS, sin necesidad de configuraciones adicionales, ¿no? Y esto, pues simplifica el proceso de configuración. Reduce la necesidad de plugins adicionales. Entonces, pues es una ventaja bastante importante. Soporte HMR mejorado. Siglas de Hot Module Replacement. Hablaremos de esto en el curso, ¿no? Mejora la experiencia de desarrollo, pues, al mantener el estado de la aplicación, mientras actualizamos el código en tiempo real, ¿no? Es una ventaja importante. Y luego también, pues, tiene una migración y una actualización más sencilla, más fácil. Vite está diseñado para trabajar con las últimas versiones de las dependencias y módulos de Javascript. Entonces, por eso su migración y su actualización es más sencilla. Y por todas estas ventajas que os estoy mencionando, pues, es cierto que está mejor preparado para el futuro que CRA. Así que, bueno, pues, esto es lo que os quería comentar. Nada más, brevemente, antes de continuar con el curso. Y, bueno, pues, muy rápidamente sacaré el siguiente vídeo y seguiremos avanzando. De momento, este vídeo lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que, si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformaticas.es, donde, en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de Cursos Offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video